¿Qué tal amigos? Buen día, bienvenidos a Impormac. El día de hoy les vamos a mostrar este rodillo vibrocompactador que nos acaba de llegar. Es de la marca Vibromax. Se encuentra en excelentes condiciones, ya que solo tiene 2.500 horas de uso. Como el nuevo y algo muy importante, lo tenemos en muy buen precio. Igual ya para saber precio, pues puede contactarnos al 348-105-4591. Algo muy bueno que tiene también este vibrocompactador, cuenta con su motor a diésel de la marca Cummins. Muy buen motor. Vean las llantas, excelentes condiciones. Y pues bueno, para obtener mayor información y el precio especial que tenemos en esta máquina, contáctenos. Somos Impormac. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!